Los directivos del Club Deportivo Cuervo de San Luis, Santa Bárbara, al 100 con jugadores y cuerpo técnico del equipo. De hecho vamos a casa muy satisfechos, verdad, porque sabemos de que no todo está garantizado aún, verdad, quedan 90 minutos, quizá un alargue, no sabemos, pero hasta el momento muy satisfecha con el desempeño de los muchachos, hicieron muy buen trabajo ayer. En casa prácticamente se define todo lo que han hecho durante muchos años. Así es, bueno, nosotros tenemos dos años de ser fundados, fuimos fundados el 7 de abril del 2022, así que este es nuestro segundo torneo, verdad, solo que el año pasado pues no llegamos a estas instancias y ahorita sí, pusimos como decimos todas las energías en una sola meta y pues el sábado se define, veremos cómo salimos. Es importante también todo lo que han hecho ustedes como dirigentes para el club dándoles el apoyo general. Claro, claro, definitivamente siento que somos un equipo dentro de otro equipo, verdad, hay cosas de que nosotros sabemos que nuestro motor son los jugadores, pero tiene que haber algo dirigiendo ese motor, verdad, y hemos podido, en algunos han habido altos y bajos, verdad, como en toda situación, no lo sabemos todos como directivos, al menos yo no tengo tanta experiencia dirigiendo, pero sí he sido asesorada por personas que son muy sabias, que son sabias en estas cosas y el profe Gil me ha guiado bastante también. El club deportivo Cuervos visitó Roatán y lograron un empate a dos ante el Juventus y ahora la serie se define para llegar a la liga de ascenso en Santa Bárbara este próximo fin de semana. Bien, el más positivo fue el rendimiento, porque justo el primer partido de la final de Occidente, ganamos 2-1 en casa y salí que echaba juego, entonces por el rendimiento, por la actitud, ayer no es más, el primer tiempo íbamos perdiendo y le dije a los muchachos, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo, yo estoy consciente que están en un gran trabajo, nos cayó un gol en pelota quieta, no se marcó bien, pero la actitud del equipo y el rendimiento era muy bueno, entonces no tenía problema y con lo que mostramos ayer, que volvimos a nuestra general comportamiento como equipo, me alegra porque en casa, con esa forma de jugar ayer, estoy no seguro, pero estoy no seguro, no quiero hablar en forma de prepotencia, pero estamos claros que podemos ganar. Pero Fede, a esa cancha, a la cancha en que van y que ustedes conocen, ¿puede ser diferente el partido? Lamentablemente en Rotán no hay buenas canchas, ustedes lo sabemos, lamentablemente digo porque hay una zona muy futbolera, donde hay muy buenos jugadores de fútbol, es más, el equipo Juventus es un muy buen equipo, y lamentablemente digo porque, usted imagínese, se han jugado limpia Motagua en una cancha en el Nacional, y es un espectáculo porque la cancha da lugar a ellos, entonces, por ejemplo, en San Luis es diferente, San Luis es entre las mejores canchas de Occidente, entonces, imagínese lo que se puede dar, un gran partido, porque Juventus juega muy bien.